¡Aaah! Comienza el día en la población de Guasapa en El Salvador y también el movimiento de la gente que anda en bicicleta. ¿Quieres tomando gasolina? Al mismo tiempo, arranca la actividad en la casa de Rosa Trejo, una de las tres mecánicas de bicicletas del pueblo, quienes recibieron un curso con la ONG ambientalista Cesta. Yo tenía la mía y se me arruinaba y decía yo qué pieza es, cómo se puede arreglar, entonces por eso me interesé en el tema y ya fui al curso a aprender al taller. El proyecto de Cesta o Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada ha sido exitoso, como nos cuenta Mario López. En El Salvador, en los pueblos, siempre ha sido reconocido como una alternativa de transporte. Muchas personas lo utilizan para ir a trabajar. Y Mario nos da una primicia, que estas mujeres salvadoreñas están peleando por un premio mundial de medio ambiente, que se desarrolla en Holanda. Fuimos elegidos, ha sido escogida la iniciativa. Hay dos ciudades fuertes que están participando, Gaza Palestina y Valencia España, y Guasap El Salvador. Sin bicicletas no hay planeta. Ese eslogan también inspira a Ruth Ortiz, quien vive con su familia en un ranchito, a la orilla de la línea del tren, donde la bicicleta es una necesidad, hasta para los más pequeños. Primero, que aprende uno y se entretiene. Segundo, que sirve para enseñarle a los hijos. Y tercero, que sirve para los alimentos, para comprar los alimentos. El rescate del planeta y la inclusión de las mujeres son dos poderosas razones como para replicar este programa de las bicicletas alrededor del mundo. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrellas.